Lote número 33, son 10 novillas de vientre, novillas hijas de vacas puras y toros puros, el peso total para ellas es de 3.540 kilos, peso promedio para cada una es de 354 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8.000 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 22 de la mañana. Lote número 33, son de potrero todas con un solo hierro.